qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de qué será ha llegado esta tremenda caja con mercadería nueva nueva y restock de mercadería así que un box sin sorpresa para hoy gracias a todos por estar ahí por estar del otro lado de verdad muchas gracias no esperemos más y abramos esto como saben para los que son nuevos yo vendo figuras hago reviews sobre figuras de acción y de colección y además entonces acá tenemos un nuevo ingreso todas las semanas esto que esta semana hubo dos si contamos que hoy pertenece a la misma semana el martes tuvimos uno hoy sábado tenemos otro y así todo el tiempo está llegando mercadería por suerte estoy pudiendo cumplir con ese objetivo que me propuesto hacemos espacio aquí el objetivo era que todas las semanas tengamos ingreso de mercadería o sea ir comprando para traer bien un poquitito de todo es bien variado y lo bueno es que ya para en la semana no sé si va a llegar la semana que viene claro de ahí sale de corrientes para acá un saludo a claudio si es que lo ve no creo un saludo a nacho y un saludo a mariano de cupa que me dijeron que ellos ven los vídeos y bueno nada un saludo para ellos así que la semana que viene va a haber mercadería seguro y va yo estoy esperando que me va a llegar lo vemos diciendo hace mucho ya sé siempre lo mismo hay un momento en el que voy a tener una cantidad impresionante de cosas pero bueno por dónde empezamos empezamos por los funko traje dos funko porque porque son los dos que me gustaron y son dos que me llamaban la atención y que los quise tener primero tenemos de los simpson a este está tremendo a este barney gómez con la para hacer un regalito a aquel amigo borrachín aquel amigo que toma como un como un esfuerzo no sé de dónde salió ese dicho aquel amigo borracho que tenemos en el grupo sería un regalo que me harían a mí porque yo he tomado mucho pero mucho mucho hoy ya con medio chop y ya voy a la cama pero bueno acá lo tenemos está muy lindo aparte para una colección colección de los simpson también también y después tenemos a este ya pasó halloween lo tendría que haber traído hace 15 días pero bueno lo tenemos ahora se trata de esta hermosa hermosísima scarlet witch con su canastita de calabacita como se disfrazó como la hemos visto en la serie si wanda visión wanda vision en el cual ella justamente se disfrazaba de ella misma para halloween para un evento de halloween y se ponía ese traje tipo clásico con la canastita y en forma de calabacita está muy pero muy bueno y aparte tiene la cabeza con resorte que acá no se puede ver pero es con resorte si no sé si llega a ver ahí es con resorte está muy simpática esto por un lado por otro lado neta restock empezamos con el restock han entrado estos dos grandes codiciados dog brown el de la 2 no sé si volverá a entrar esperemos que sí pero este está muy bueno no solo uno sino 2 para aquellos que buscaban tenemos 2 doctor brown aquí a un lado esta novedad esta es una novedad hace mucho que lo quería traer yo aquí y de trooper es que el reflejo no me deja de ser acá lo tenemos mirad mirad lo de espalda de iron maiden es del neca cloud escala 8 pulgadas está tremendo eh muy muy bueno muy muy bueno lo dejamos por aquí de neca tenemos estos dos estos dos no quiero reclamos yo subí una foto diciendo llega el sábado el que quiere que lo pida los dos han sido pedidos Sam Quint el pescador de la película tiburón está tremenda también 8 pulgadas con ropa de tela ahí vemos la parte de atrás está muy bueno buenos accesorios muy bueno y aparte como dije ropa de tela está muy bien suma un montón y para seguir con los de ropa de tela vamos a seguir con de esto esto me llama mucho la atención y quiero traer más de esta colección quiero ver qué respuesta hay del público a ver si me preguntan por otros o no porque a mí me gustaron lo quiero abrir y no tenemos a de la marca Mego a Stan Lee también son de 8 pulgadas también son con ropa de tela y ahí no traen absolutamente nada 14 puntos de articulación dice ahí está Superman está Batman está ahí de hay de es una mezcla de todos tipos de personajes hay un Bruce Lee es curiosa tiene varias cosas la verdad que me me llama la atención están muy lindas y acá tenemos al magnífico es tan es tan listo a ver seguimos con bueno eso es Mego así que nada McFarlane una sola traje después capaz que traigo más si es que hay trajimos a esta novedad Doctor Fate de ese multiverse Doctor Fate de McFarlane Toys tiene buena pinta está muy simpática yo sigo esperando la de Mesco tenía pedido 4 y nunca llegó no sé si han robado o no quedaría o qué en fin y una noticia que tardaron 4 Mesco y encima de Doctor Fate 4 Mesco y 4 Batman de Muffet el Hash pero el negro el que venía con la gárbola de base así es la vida seguimos con 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 de Hasbro que tenemos de Hasbro tenemos reingreso de esta vez más caro el Power Ranger verde Lightning Collection super agotado en todos lados lo conseguí a un precio la verdad que tampoco más o menos pero bueno es el Green Ranger y había que tenerlo no estaba con precio la verdad pero bueno soy autocrítico y no lo conseguíamos un precio como el otro de todas maneras acá el dólar se ha ido a 195 llegó el otro día el viernes ayer es una locura así que ya ningún precio me parece disparatado seguimos con Hasbro nos vamos a The Black Series han vuelto a entrar mucho restock pero muchas cosas nuevas y aparte del restock de cosas buenas chicos Boba Fett Deluxe dos piecitas tremendo el Boba muy bien seguimos con The Black Series y este a mi a ver este a mi me encantó todo la caja todo tiene una caja hermosa parece una película un VHS no sé si se supone que eso representa la caja pero tenemos a Luke Skywalker quién sabe cómo se pronuncia esto Issa Issalamiri algo así dragoncito ese cómo se pronuncia quién sabe tremenda además de la figura que está buena con su sabe está tremenda la caja es hermosa fíjense lo que es por dentro la tapa es tremendamente linda fíjate ese arte que tiene ahí es tremenda me encanta la cajita de esto y el look está muy bien hecho el look está muy bueno dejamos eso por ahí nos vamos a Super 7 ha vuelto a entrar un Mutagenman un Mutagenman un Mutagenman de Super 7 en línea Ultimate de la Tortuga Ninja ahora nos vamos con Bandai acá novedad y tenemos Dragon Ball Evolve y a este Goku Ultra Instinto que trajimos tres yo ya le hice se lo ve bueno le hice video de Goku Super Saiyan Blue a Broly a Shiren y no me acuerdo si otro más y la verdad es una línea que me ha gustado muchísimo es una línea económica y que muy articulada no trae un solo accesorio pero que es interesante y es interesante ¿saben para qué? lo dije en su momento con cada uno de los que iba diciendo esto es ideal para regalárselo a los chicos porque es más económico incluso que un Dragon Star es ideal para eso y para después sacárselo y ponerse a hacer fotos y a jugar con la colección que lo regalara y cuida lo bien porque yo también lo voy a usar díganme si no se les pasó por la cabeza están buenos me gustan mucho y por último esto yo lo he traído ya pero nunca le hice video así que esta es la oportunidad tenemos a el Capitán América SH Figuarts Cap vs Cap Edition ¿sí? o sea cuando él vuelve a al pasado y se encuentra con el mismo bueno acá está la versión está muy pero muy buena nunca le hice video la leemos ahora porque no me acuerdo porque no llegué no me acuerdo la verdad si te soy sincero no me acuerdo ¿da para tener dos de estos para hacer la escena? creo que no no porque son muy caros la última si tenías otro ya aunque no sea con el mismo traje ahí va bueno chicos y esto ha sido todo por hoy no se pueden quejar han entrado muchas novedades muchas cosas nuevas para aquellos que compran mucho material para hacer review esto no me lo van a querer pero lo que más tengo ganas de abrir es este 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 están muy pero muy buenos están muy simpáticos así que nada esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que les haya servido servido no sé para qué les puede servir bueno para contactarse y decir bueno quiero eso espero que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau